Eres tú tan fina Eres tú tan fina Tienes tú la gracia que encanta De la sagrada suríe Ojos que nos dicen canta Labios que nos dicen ríe Lalinés, divina mujer Lalinés, Lalinés, Lalinés Lalinés, divina mujer Lalinés, Lalinés, Lalinés Eres tú todas suavidades Bajo las sublimidades Con la sutileza frágil De una virgen de cristal Lalinés, divina mujer Lalinés, Lalinés, Lalinés Lalinés, divina mujer Lalinés, Lalinés, Lalinés Lalinés, Lalinés, Lalinés Lalinés, Lalinés, Lalinés ¡Gracias!